Sonidos de Río Guanajuato, estamos haciendo la diferencia Y chico-rosas Como a nadie Yo la amo El cuerpo y alma yo me entrego entre sus brazos Beso a beso, acariciando Ella se entrega en el fuego de mis labios Y en un umbral lleno de pasión Su corazón y mi corazón Están unidos por la ilusión Que provoca nuestra locura de amor Y si como lo gozas Trabajas Como a nadie Yo la amo Jamás pensé que iba a amarla tanto, tanto Sin medida Porque jamás Otro amor será igual Locura de amor Es lo que vivimos Tú y yo Tú y yo No jure el amor No jure el amor Es lo que sentimos Nosotros con gran pasión Y ando de su sal No jure el amor 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 No jure el amor